Está con nosotros la intendenta de CAUSETE, Romina Rosas. Bienvenida, Romina, un gusto como siempre. Un placer, muchas gracias. Un placer estar aquí. Bueno, a ver, te voy a pedir una mirada respecto de la visita del presidente, que la habrá seguido a lo mejor a la distancia. Sí, sí, sí. Muy a la distancia. Muy, muy. Del otro lado del puente. Claro, claro. ¿Cómo lo viste? ¿Qué te dejó? Mirá, yo creo que haciendo, digo, el tema educativo es un tema en el que hay que trabajar, por supuesto. Digo, la educación siempre se puede mejorar. Seguramente se puede hacer desde naciones y se puede hacer desde provincia. Pero parece que vivimos en un país que está absorto a la verdadera realidad que tiene que ver con estos reclamos permanentes de las clases más vulnerables, que obviamente hoy se les está complicando asistir al colegio, asistir a la escuela. Entonces creo que este tipo de medidas y de políticas son excelentes, por supuesto, pero tienen que tener una mirada puesta en la realidad. Estamos con un país en una situación sumamente compleja, con un desplome del consumo, que eso hace que haya bajado un poco la inflación, pero que repercuten en el día a día de cada familia, verdaderamente complicados. Cuando nosotros hablamos de reclamos que son contundentes de estos sectores, hablamos de los sectores que asisten a las escuelas, que va más allá de la infraestructura escolar, más allá de la capacitación del docente. Nosotros tenemos situaciones en las escuelas rurales, planteadas por las mismas docentes y la supervisora, que ya prácticamente hacen de mamás en las escuelas, y de sostenedores de una situación económica de las familias en las escuelas. Entonces nosotros trabajamos día a día con los docentes en esa situación, pero creo que hay que poner la mirada un poquito más en la realidad, si no siempre estamos recalculando, y no funcionó después el programa, el plan D, recalculamos para otro lado. Pero bueno, esto tiene que ver con la realidad del día a día de cada uno de los ciudadanos. ¿Tenés confianza en el plan de alfabetización o tenés dudas? No, yo tengo serias dudas. Por supuesto que hay mucho que trabajar, no es materia municipal, por supuesto, porque no es competencia de los municipios, pero nosotros colaboramos en forma constante y permanente con la educación en nuestros departamentos. Romina, en otro orden, bueno, esta semana... Hay medidas, quiero decir, ¿no? Que no es un tema menor la educación, hay medidas urgentes, hoy se necesita urgentes respuestas a los reclamos de ciertos sectores, y no estoy hablando de una cuestión desde una mirada que tenga que ver necesariamente con lo político, estoy hablando desde una mirada desde lo social, ¿no? Que tiene el gobierno que tener la eficacia y la eficiencia para poder sostener también las medidas macroeconómicas que toma, que el impacto termina siendo local y termina siendo parte de nuestro día a día. Seguramente la educación no es nuestro día a día en los municipios, pero sí el impacto que las medidas macroeconómicas generan y, por otro lado, queremos implementar un plan para mejorar la educación y los chicos hoy no están asistiendo al colegio, no están asistiendo a las escuelas. Esta semana comenzaba con el lunes primero de julio, aniversario número 50 del fallecimiento de Juan Domingo Perón, una bisagra en la historia argentina, y un también momento de reflexión para un peronismo que, como vos lo planteás, están hoy desde un rol de oposición, un rol de observadores, también del rumbo de la economía y del país. ¿Cómo lo encuentra al peronismo esta coyuntura? Y hoy tenemos una gran tarea, que es poder elegir una conducción, que no es tarea menor, y uno dice, bueno, pero estos son repartijas de cargos. No, es la principal tarea que hoy hay que concluir para poder mirar hacia adelante en este rumbo de unidad, de trabajo con la militancia, de encuentro con la militancia. Entonces, el primer escollo que tenemos que resolver es este, que, por supuesto, nos va a llevar hasta el 11 de agosto, nada más. Ya están establecidas las fechas de elección. Y el cierre de listas es el 27 de julio. Exacto. Hasta el 27 de julio es la presentación de listas. Así es que, bueno, estamos trabajando en eso. Eso es lo primero que tenemos que ir a mirar. Por supuesto, queda mucho por hacer. Las lógicas y el accionar del peronismo también tienen que tomar otro rumbo, porque la realidad es distinta. La realidad que hoy nos toca transitar no es la realidad que transitó José Luis, no es la realidad que transitó Sergio, estando al frente del partido. Esta es otra realidad sumamente compleja, con actores que a lo mejor el peronismo todavía no logra terminar de ordenar. Entonces, tenemos varias situaciones que poner sobre la mesa a posterior, porque verdaderamente creo que sentarnos hoy a cuál es el rumbo de nuestro partido en el marco de toda esta coyuntura que tiene que ver con las elecciones, primero hay que resolver esto y después, una vez las autoridades ya electas, seguramente mirar hacia adelante. Pero tenemos mucho por trabajar hacia adelante. Sería una mirada muy simplista creer que simplemente el que está al frente o quien no esté al frente pueda resolver alguna situación del partido. Digo, culpables a veces buscamos y encontramos, porque es mucho más fácil encontrarlos, pero hay que buscar responsabilidades. Y en esas responsabilidades estamos todos, porque todos tenemos que construir la nueva historia. ¿Te has sentido excluida de esta conformación, de la construcción de consensos, de esta reconstrucción del partido? No excluida, porque también sería como faltar a la verdad, pero sí sin la suficiente participación de algunos sectores, que yo creo que eso es necesario. Formar una lista de unidad que tiene que ver con un acuerdo, que la unidad por supuesto es lo que viene después, hay que seguir sembrando, cuidando, acompañando. Yo digo, este acuerdo de unidad, por supuesto que tiene que tener otras voces, ¿no? Este acuerdo de unidad para que sea esa renovación necesaria que también nuestro peronismo está exigiendo, no solo en provincias, sino también a nivel nacional, tiene que ver con la participación de otros sectores. Entonces estamos pidiendo esa participación, por supuesto, y bueno, esperando que se dé, ¿no? Digo, en esto de que ya la lista está cerrada, los candidatos ya están puestos. Digo, esto no nos debe pasar, porque tenemos que ver la manera de generar esos espacios que nos permitan legitimidad posterior, ¿no? A lo mejor no va a haber la legitimidad en cuanto a la elección, pero sí de ejercicio, pero para que eso esté, tiene que haber acompañamiento de las bases, de los compañeros y de las compañeras, ¿no? Hablar de política en estos tiempos donde a nivel nacional, digo, el gobierno hoy que le toca la tarea de conducir los destinos de la nación, despolitiza, saca del ruedo, corre lo partidario, ¿no? Tiene una responsabilidad mucho mayor. Y eso es lo que tenemos que mirar. Tenemos que mirar al peronismo con esa posibilidad de futuro, de expectativa, no solamente para quienes son afiliados, sino también para aquellos que hacia adelante puedan elegir. El tema del consenso y la unidad en el peronismo pasa por el diálogo de Gioja Uñac y punto. Mira, puede ser un punto de partida necesario, seguramente, porque también eso es una de las motivos, digo, no de la totalidad, pero una de las circunstancias que nos llevaron a los resultados que hoy tenemos. Pero no es todo eso. Tiene que estar, por supuesto, pero también tienen que estar algunas otras voces. Es necesario. Y en esto digo, por ahí dicen, no, que es muy utópico, yo no estoy pidiendo que nos reunamos con todos los afiliados de la provincia, pero estamos pidiendo que por lo menos algunas cuestiones se pongan sobre la mesa y algunos dirigentes de los distintos departamentos también puedan opinar. ¿Vos sentís que hay todavía alguna desventaja de género? Hemos logrado mucho las mujeres en este camino transitado, ¿no? Y la última conducción partidaria, que ha sido la de Sergio, también ha generado muchos espacios para las mujeres. Creo que las mujeres tenemos ganas de ser. Y eso es muy válido y hay que cuidarlo y hay que conservarlo, porque esto es la democracia, esto es el crecimiento, este es el desarrollo de los partidos, y uno nos toca solo a nosotros, de este costado, ¿no? Y con todos los partidos suceden estas cuestiones, sino, fíjate el escándalo de... ¿Del pro? Claro. Entonces tenemos que mirar hacia adelante. La participación de las mujeres no son solamente este reclamo que porque somos mujeres tenemos que estar, ¿no? Tiene que ver con que la visibilidad de este sector cuenta con capacidad, cuenta con honestidad, cuenta con legitimidad, cuenta con territorialidad, tenemos un montón de dirigentes en esas condiciones y hay que... Si fueras varón hubiera sido más sencillo. Digo, varón, intendente de Causete, reelecto. Y por lo menos no me preguntarían tantas veces si es verdad que quiero ser, ¿no? Sería natural. Claro, sería como más natural. Romina. Romina, insistiendo justamente en este tema de cuestión de género dentro de... Que pasa en todos los partidos, pero bueno, hoy estamos hablando del PJ. ¿Cómo ves esto de que por parte de la JP ya se ve un triunvirato conformado por mujeres, netamente mujeres? Digo, ¿es parte de este cambio que también el PJ necesita empezar a dar? ¿Cómo ves esa situación? ¿Qué análisis haces? Y por otro lado, como otra pregunta digo, ¿hasta cuándo en el PJ se va a seguir hablando de participación femenina? Solo de participación femenina. Ah, bien, bien, bien. Como si fuera, como si esto hubiera diagnosticado que es el segundo lugar o la participación en otras áreas o la conducción, claro. Bueno, mira, yo creo que son procesos todos, ¿no? Las compañeras que hoy están al frente del triunvirato, que son chicas muy jóvenes, pero muy capaces, ¿no? No tiene que ver solamente con el género, sino con su capacidad de militancia. Todas están estudiando, además, tienen un futuro muy prometedor para todos y que eso tiene que ver también con lo partidario. Entonces, son las condiciones de cada uno. En este caso se han dado la posibilidad de que tres mujeres estén al frente y tiene que ver con esto. Y también hay una realidad y que hay que ponerlo sobre la mesa. Digo, hoy, en la oposición, las mayores opositoras son las mujeres, ¿no? En relación a algunas medidas que se van tomando a nivel nacional y demás, porque son las que están en el día a día, con la cocina, con el niño que va a la escuela. Eso también, estadísticamente, lo hemos notado. Pero sí, esto que vos decís, ¿cuándo las mujeres vamos a poder tomar decisiones o vamos a poder conducir el PJ? Yo creo que parte de ese proceso ha arrancado con esta Romina Rosas que dijo, yo quiero ser, ¿no? Que, bueno, del otro lado dice, no, qué indisciplinada, qué falta de respeto a los líderes. No, nosotros, digo, y quien acompaña esta tarea que estamos impulsando, ¿no? Estamos faltando en el respeto ni a uno, ni a otro, ni a otro sector. Estamos diciendo, como cualquier otro sector, queremos ser. Y esa es parte de la democracia, ¿no? Digo, poder lograr la participación, poder lograr los diálogos necesarios, los acuerdos, los consensos y administrar disensos también, ¿no? Pero no podemos cerrar la puerta y decir, acá detrás de este acuerdo mío no hay nadie. Todos están de acuerdo. No, a ver, hablemos con los sectores que no están de acuerdo. Creo que eso nos va a fortalecer. Nosotros tenemos que tener una perspectiva partidaria sobre la realidad que transitamos. Y que no creamos que, aún cuando la vuelta tenga que ver con el peronismo, no, porque nadie puede predecir ni hacer futurismo, todas las condiciones que hoy se generan en la sociedad y en la política van a ser parte de ese carro que vamos a tener que trasladar entre todos, ¿no? Entonces tenemos que prepararnos para esa nueva realidad. No estamos absortos, no estamos ajenos a la realidad que nos cruza diariamente, por más que seamos una parte de la sociedad y un partido político, ¿no? Más allá, digo, de este acuerdo, Uñez-Cioca, del que hablaba Dani, digo, esto lo estás viendo, que esto se está empezando a hablar o a entender por parte de estas dos cabezas políticas, digo, porque eso también implicaría dejar afuera no solamente a la participación de algunas mujeres, como es tu caso de que lo manifestaste, sino también a otros sectores que ya se han mostrado distantes o con pensamientos diferentes dentro de este acuerdo. Pero creo que convocar a todos, ¿no? Digo, cuando hablamos de unidad, es todos, no es el acuerdo de pocos. Ese es el gran desafío. Si no, nada de esto estaría pasando, ¿no? Probablemente tampoco el peronismo habría pasado por lo que ha pasado. Mucho por corregir. Sabemos perfectamente cuál es la mirada que la sociedad hoy tiene sobre el peronismo, que hay mucho que reconstruir, mucho que volver a escribir, y esa es la gran tarea. Pero hay que hacerlo entre todos. Romina, estuvo hace un par de semanas acá con nosotros César Gioja, con su historia, con su impronta, y dijo, lo que pasa con Quiroga Moyano es que cierra como virtual presidente del peronismo, futuro presidente del peronismo, porque no tiene capacidad de daño. ¿A vos te parece que es un buen atributo no tener capacidad de daño? No sé en qué sentido lo puede haber dicho César. Político, ¿viste? Como que no amenaza a nadie. No sé si él lo dijo desde un lugar positivo o negativo. Yo creo que fue positivo. Pero bueno, yo la verdad que no puedo hablar de los compañeros, son excelentes todos, los propuestos, los no propuestos, pero eso no quita la posibilidad que otro pueda decir yo quiero ser. Claro. Que no tiene que ver con enfrentarse. Claro. Es parte de la democracia esto. Entonces, tenemos también que aprender que nosotros estamos, digo, siendo parte de todo este escenario y bueno, habría que preguntarle a César, digo, pero me parece bien que todos opinen también, digo, que todos puedan decir qué les parece esto, ¿no? Porque creo que eso nos va a dar mucha más fuerza hacia adelante. Viste que Maestro aquí está con un pie afuera del partido, que está ya conformando el partido político Hacemos por Nuestro País, y con él algunos otros compañeros tuyos, ¿no? Que aparentemente se van con él. ¿Cómo te impacta eso? ¿Cómo te pega eso? Digo, todos tienen la posibilidad y todos arrancamos como el punto cero, digo, todos tienen la posibilidad de quedarse o de irse. Yo creo fundamentalmente que las batallas hay que darlas adentro, ¿no? Porque también me dijeron lo mismo, vos tendrías que haber armado algo, no, 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 las batallas hay que darlas adentro, ¿no? Sí. Yo soy peronista, voy a seguir siendo el odio, más allá de las circunstancias que tengamos, después, hacia adelante, veremos cuáles son los resultados de todo esto que estamos generando, pero seguramente tendrá sus motivos, Emilio, pero yo creo que las batallas hay que darlas desde adentro, ¿no? De todos modos, hay veces que desde adentro no se puede, ¿no? Y esas son las condiciones que seguramente deben reunir este tipo de decisiones, ¿no? No te sabría decir porque no es un tema que he charlado con Emilio. No, no, pero te pregunto porque son de la misma generación, Sí, sí. Hemos sido colegas. Colegas, claro. Claro. Como con Gramajo, ¿no? Sí, sí. ¿Has tenido algún contacto con Gramajo? Charlas telefónicas, nada más, ¿no? No hemos tenido nunca una charla sobre la realidad del partido, ni cómo ir hacia adelante, digo, creo que también esto es importante, poder encontrarse, poder abrir los sectores, ¿no? Bueno, creo que hemos aprendido, algunos sectores han aprendido como esto de mientras más cerraditos estamos y más podemos encontrar con los que nos quieren, más avanzamos. y yo creo que eso llega a un punto en el que tiene un techo, ¿no? Y terminamos generando el freno que inevitablemente se presenta. Cuando uno toma una o tiene una mirada un poco más amplia seguramente va pudiendo generar espacio, ¿no? Estuviste rindiendo homenaje a Juan Domingo Perón y en memoria de Perón a los históricos dirigentes del peronismo de Cabucete. Y nosotros destacábamos esta semana la confluencia de figuras que antaño no se hubieran juntado, no hubieran. Juan Elizondo con Emilia Mendoza con Rosa Leiva. Hemos logrado algo histórico y digo hemos porque no es Romina Rosas que lo ha logrado en esta cosa. No, no. Estamos o hemos trabajado mucho estos cuatro años pasados de gestión en poder aunar criterios, en poder administrar disensos, en entender que nuestro Caucete requiere de todos los esfuerzos, ¿no? Es más, con algunos sectores también de la oposición tenemos buena relación y esto tiene que ver, digo, oposición en el departamento y esto tiene que ver con esa mirada, digo, Caucete merece el mejor el mejor trabajo de cada uno desde lo político desde lo social y eso es lo que tratamos de hacer, ¿no? Caucete es el objetivo de todos. Sí. Siempre somos muy localistas los Caucete tenemos esa fuerza enorme. Caucete y Hatchal son como centros gravitatorios, ¿viste? Como que siempre generan cosas propias, ¿viste? De vez en cuando se me hace un amague. Sí, sí, sí. Claro, de cruzar el puente, de agarrar la ruta 40, ¿viste? Como que son comunidades potentes. Sí, sí, sí. Y también muy críticas. Sí. Yo te puedo decir que pasando la divisoria con 25 de mayo y la divisoria con San Martín la perspectiva de cómo debiera ser una gestión municipal es totalmente distinta, ¿no? Y allá hay como más margen para algunas situaciones del otro lado también o de este lado también, digo, pero hay diferencia y es, nos divide una calle nada más. Pero los Cauceteros tenemos esas particularidades que por supuesto y siempre los Cauceteros miramos hacia adelante diciendo, che, ¿cuánto hemos perdido con el terremoto, ¿no? Yo creo que es un poco la historia nuestra la ha impuesto determinadas situaciones que hemos vivido y que nos implica una fortaleza superior para decir, bueno, nos reconstruimos, ¿no? Y eso tiene que ver con esa historia del departamento. ¿Con Norrego? ¿Cómo están las cosas? Y no tenemos diálogo. He tenido yo diálogo con algunos de sus ministros. Estamos esperando la pavimentación de las arterias que es un convenio firmado y que deben dar cumplimiento. Ha habido una neutralización aparentemente, una prófuga de esa neutralización con las empresas y con sus contratos hasta el 31 de agosto. Esperamos, por supuesto, que esto se resuelva porque tenemos arterias principales en una situación deplorable que, bueno, algunas hemos comenzado nosotros y seguimos y creo que lo vamos a ya publicitar la semana que viene. Vamos a comenzar con un plan de bacheo en algunas arterias es una centro pero, por ejemplo, Avenida de los Ríos que es desde Juan José Bustos hasta Salta una calle que prácticamente tiene doble dos manos por costado una calle anchísima no podríamos nunca con los fondos o con los recursos municipales así es que además porque el convenio está firmado así es que estamos esperando también que avance esto la entrega del barrio del Algarrobo que nos tenemos pendientes ese estaba a punto de terminarse aparentemente habría fecha muy pronto pero bueno a la Intendenta todavía no le comunican Romina muchas gracias muchas gracias gracias a usted muy amable Romina Rosa cerrando la semana acá en Banda encha pausa ya volvemos a la Intendenta a la Intendenta Gracias.